De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Marcos 14.9 Esta mujer que derramó el perfume de alabastro en la cabeza de nuestro Señor, ungiéndolo completamente con este perfume carísimo, pasó a la historia. Jesús la convierte en una mujer muy famosa porque se recuerda este acto como un acto sumamente especial. La mujer había ungido a Jesús para la sepultura con un perfume carísimo y la mujer adoró a Jesús, derramó sus lágrimas y adoró con todo su ser a nuestro Señor. Muchos la criticaron a causa de este acto especial y decían, ¿por qué no mejor se reparte el dinero de este perfume, el precio del perfume a los pobres? Hay actos que son espectaculares, muchos te van a criticar por eso, pero lo más importante es la adoración a Jesús.